Era esperable, no solamente por lo que veíamos, sino también fue anunciado por el mismo gobierno que iban a venir meses muy recesivos, con alta inflación, adecuación de tarifa, bueno, es un combo. Nos dio un 28.5% negativo, promedio país, con lo llamativo, bueno, farmacia más de un 45%, pero alimento y bebida un 37%, casi triplicando lo que dio negativo en diciembre, lo cual es muy llamativo justamente en un rubro que casi tiene cuestiones elementales y hablando ya con consumo de segunda y terceras marcas. Sabiendo que en el mes de enero caen las ventas en general, sobre todo en los comercios textiles, pero no en restaurantes, no en supermercados, sino en farmacias. Sí, lo que nosotros medimos siempre los rubros, los mismos rubros, es año tras año, o sea, enero, con referencia a enero del 2023, hay un 28.5% caída en las ventas. Lo que mejor estuvo en nuestro promedio fue inundamentales, lo que pasa es que en enero del 2023 estaba muy baja la venta inundamentales, entonces hay equilibrio. Podemos decir que todos los rubros estuvieron extraordinariamente en baja. Entendemos que así va a continuar, esperemos ahora en el inicio de clase que algún movimiento tiene que haber, pero las expectativas no son demasiadas. ¿Es el objetivo del gobierno en definitiva que caiga el movimiento comercial? Es la forma de contraer el consumo y que se contraigan los precios, pero creemos que ha llegado a un nivel tan excesivo que readecuarlo al poder adquisitivo va a ser muy difícil, por eso prevemos que estos primeros meses del año van a seguir siendo muy duros. ¿Hay comerciantes que están esperando la renovación de los alquileres? ¿Es una situación que va a ser difícil de sostener para muchos? Sí, aún entendiendo al propietario que normalmente lo que recibe por su propiedad no satisface. También sabemos que al inquilino se le hace muy difícil, se le va a ser muy difícil afrontar una adecuación real para los costos que tiene funcionamiento de su local. Finalmente se terminaron los programas de cuotas de los gobiernos anteriores, el ahora 12, el ahora 3, ahora 6. ¿Hay un nuevo programa? ¿Cómo funciona? ¿Cómo está funcionando? ¿Sirve o no sirve? Bueno, ante la alternativa que sabíamos que iba a caducar el ahora 12, le solicitamos al gobierno nacional una herramienta posible, nos brindaron esta cuota simple, que significa 3 y 6 cuotas en 28 rubros, quedan fuera ferretería, construcción y turismo. Ferretería de repente alguna maquinaria está involucrada, por ahí puede salvar algo, pero son 28 rubros, bajaron, y con la tasa es el 85% de la tasa testigo del Banco Central. Siempre esto, en definitiva, es mucho menor que cualquier otra tarjeta o un préstamo personal. Este proyecto son por 3 meses renovables, esperemos que así sea, y que puede ser, con todos los bancos están adheridos a esto, la plataforma es absolutamente la misma que el ahora 12, quien estaba en el ahora 12 continúa con esto, tanto en ventas virtuales como física y todos los días de la semana.